Habana, paraíso encantado Habana, princesita del mar Tus playas, tus mujeres hermosas Traen a mí esta ensoñación Palmeras y sol, en un marco de dulce ansiedad Que nos hace vibrar de emoción Y de dicha nos llega a extasiar Al verte yo a ti En mi alma sentí renacer El amor que he buscado sin fe Y en tus playas al fin encontré Habana, tierra encantada Habana, tierra de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Palmeras y sol, en un marco de dulce ansiedad Que nos hace vibrar de emoción Y de dicha nos llega a extasiar Habana, al verte yo a ti En mi alma sentí renacer El amor que he buscado sin fe Y en tus playas Y en tus playas al fin encontré Habana, tierra encantada Habana, tierra de amor 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 Tierra de amor